Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Supongan que somos cazadores paleolíticos, estamos persiguiendo un antílope, lo hemos estado persiguiendo todo el día y nos agarró la noche. Alguien nos dice, en el grupo de cazadores, en medio de la oscuridad, allá detrás de sus arbustos creo que vi al antílope tomando agua en el lago. Yo no lo vi. Correr hasta el antílope implica un gasto considerable de energía y estamos lejos de nuestra caverna. Y hemos estado caminando varias horas, estamos agotados, así que no están las circunstancias para correr de gusto. Vamos a analizar qué tan confiable es esa afirmación. Yo vi al antílope detrás del arbusto tomando agua. Primero preguntamos si alguien mal lo vio. Y uno, si yo también lo vi, yo también, dice un tercero. La opinión de este tercero nos interesa especialmente porque es un buen cazador. Sabemos que su opinión es valiosa. Entonces, me dirijo a este tercer cazador y para estar seguro, le digo, vos estás seguro que lo viste al antílope? Y este cazador se ofende y me dice, lo vi mejor de lo que te estoy viendo a vos ahora. Ok, lo pensamos un poco más y decimos, bueno, el antílope debe estar cansado también, así que es razonable que esté tomando agua. Tenemos acá los cuatro principios, los cuatro axiomas de la lógica paleolítica. El postulado de sentido común, es razonable que el antílope esté tomando agua. La cantidad de personas que hacen una afirmación, le da crédito, no es lo mismo que lo hayan visto tres cazadoras que lo haya visto uno. La confianza con que lo dicen, no es lo mismo que alguien te diga, lo vi como te estoy viendo a vos ahora, que te diga, y me parece que sí, aunque podría haber sido una rama. No es lo mismo, es más, cuanto más seguro, más verdadera es la premisa. Y finalmente la autoridad, no es lo mismo que diga el cazador novato que viene por primera vez, que vio un antílope, que lo diga un buen cazador, un tipo que sabe, que es alguien en que se puede confiar. Realmente, esta lógica no solo es la que nos mantuvo con vida durante millones de años, sino que, yendo a alcanzar antílopes, yo no usaría otra. Es lo suficientemente buena para lo que fue pensada. El problema es que esta lógica paleolítica la tenemos grabada a fuego y la queremos usar para resolver cuestiones como la continuidad o discontinuidad del espacio-tiempo. Y no funciona tan bien ahí. Ahí, la cantidad de personas que hacen una afirmación, su autoridad, la confianza con que lo dicen, los postulados de sentido común, no son una buena guía. De los axiomas de la lógica paleolítica, hay uno especialmente nefasto, porque tiende a formularse de modo teórico, tiende a incorporarse explícitamente como parte del método, que es la falacia de autoridad, o ad verecundiam. Lo dijo el mejor cazador de la tribu, por lo tanto debe ser cierto. Donde el mejor cazador de la tribu es reemplazado por Pitágoras, es reemplazado por Aristóteles, es reemplazado por Galileo, es reemplazado por Darwin, es reemplazado por los ganadores de premios Nobel, es reemplazado por la revista científica de moda, es reemplazado por el libro sagrado que ustedes prefieran, es reemplazado por el noticiero de las nueve menos cuarto, sigue siendo el mejor cazador de la tribu. Y acá está el problema. En nuestros días, raras veces nos encontramos con la falacia ad verecundiam como aparece en los manuales de lógica. De hecho, casi nunca nos encontramos con las falacias en la vida real como aparece en los manuales. Necesita cierto trabajo de proyección, de reconocimiento, e identificar que es la misma falacia que aprendimos en el manual. Esta especialmente aparece camuflada. Y aparece camuflada de dos modos. Uno es la autoridad de los que no se rigen por el principio de autoridad. El principio de autoridad paradójico es uno de ellos. No es, lo dijo Aristóteles por lo tanto es verdad, sino, lo dijo Galileo que a diferencia de los aristotélicos no se regía por el principio de autoridad. Por lo tanto es verdad, reemplazaste Aristóteles por Galileo, sigue siendo la falacia de autoridad. Y en nuestros días esta forma camuflada, que si uno la escucha distraído parece ser incluso un rechazo del principio de autoridad. Y no, es un ejemplo del mismo. Un ejemplo paradójico, pero sigue siendo la falacia de autoridad. Y la otra, menos sutil que esta, es añadir pasos intermedios. Yo dije que algunas personas se rigen, no me acuerdo si en este canal o en el secundario, dije que algunas personas se rigen por el principio de autoridad. En nuestros días me dijeron, no, el principio de autoridad es, lo dijo Pitágoras, por lo tanto es cierto. Y esta institución se rige por el principio de, Pitágoras tuvo 10 discípulos, sus discípulos formaron escuelas. Sus escuelas reconocieron a una institución X como relevante. La institución X entrega cada año los premios tetrárquicos a los mejores descubrimientos en matemáticas y el 99% de los ganadores del premio tetrárquicos afirmaron esto. Sigue siendo, lo dijo Pitágoras, por lo tanto es verdad. Añadile si querés un millón de pasos intermedios. Sigue siendo, lo dijo Pitágoras, por lo tanto es cierto. Esta es la otra forma camuflada del principio de autoridad. Una tercera que podemos, que no es, una tercera forma del principio de autoridad la encontramos en los propios manuales de lógica al explicar el principio de autoridad. Donde de modo increíblemente frecuente dan una definición falsa del mismo. Dicen que hay una autoridad inoportuna, dando a entender que hay autoridades oportunas. Consiste la falacia de autoridad en que alguien que es una autoridad en un campo, no lo es en otro. Es tomado como una autoridad en un campo donde no lo es. Por ejemplo, la autoridad de Einstein en algo que no es física. O sea, cierta opinión sobre economía, sobre política de Medio Oriente, lo dijo Einstein, por eso debe ser verdad. Y ahí viene la explicación, que lo haya dicho Einstein, que es una autoridad en física, no quiere decir que su autoridad tenga valor en otro asunto. Esto es completamente falso, esto es no entender lo que es la falacia Adverkundian realmente. La falacia de autoridad consiste en el hecho en sí de afirmar que existen autoridades. Einstein no es una autoridad opinando sobre economía, no es una autoridad opinando sobre religión, no es una autoridad opinando sobre política en Medio Oriente. Y acá viene lo que me interesa, no es una autoridad opinando sobre física, las opiniones de Einstein sobre física no valen nada por ser opiniones de Einstein. Lo que ocurría con Einstein es que con mucha frecuencia tenía razón cuando hablaba de física, pero tenía que demostrarlo, tenía que demostrarlo como todo el mundo. Que X cuestión de física lo haya dicho Einstein, a mí que me importa. La autoridad de Einstein en física, en su campo, no vale nada. Como no valía nada la de Aristóteles, como no valía nada la de Pitágoras, como no vale nada la de Juan Poroto. Las autoridades no tienen ningún valor. Este es el verdadero sofisma de la autoridad. No es que hay autoridades en un campo, autoridades fuera de su campo, autoridades en el pasado, autoridades en el presente, consenso de autoridades, autoridades aisladas. El asunto es que no hay autoridades. El pensamiento no es la policía de tránsito. En el pensamiento no hay autoridades. Y, repito, esta idea es tan extraña, tan contraria al sentido común, tan opuesta a la lógica paleolítica en nosotros, que tendemos a rechazarla. Tendemos a darle cierto aspecto de rigor lógico a lo que de hecho es la lógica paleolítica. Lo que es un axioma de la lógica paleolítica. Creer que hay autoridades razonables. No las hay. Las autoridades no tienen ningún valor. Seleccionar la muestra suena como un fraude deliberado. Algo así como, me voy a ir al bar donde se juntan todos los aficionados del Barcelona y voy a preguntarles quién creen que va a ganar el partido. Desde luego que la inmensa mayoría me va a decir que es el Barcelona. Y esto a veces se hace así, a veces se hace de mala fe, a veces es un sofisma en el sentido platónico del término. Pero otras veces no. Otras veces la muestra se selecciona sin mala fe. De hecho, existe algo que se llama el principio antrópico, que pone en duda de que alguna vez no se seleccione la muestra. El principio antrópico dice que toda muestra que se nos presente está seleccionada por el hecho de existir nosotros. Por el hecho de estar nosotros viendo esa muestra, quiere decir que la muestra fue seleccionada. Que la muestra no es representativa. Esto pone en duda el método científico como lo venimos entendiendo desde Galileo. Es un tema que recién se está empezando a discutir seriamente y que tiene implicaciones gigantescas. En este video no me voy a ocupar de eso, que da para mucho. Pero no es el momento ni el lugar. Me voy a ocupar de la falacia más clásica. Cuando, a ver cómo lo digo para distinguirlo del otro. Cuando la muestra no es todo lo representativa que podría haber sido. O sea, más allá de los problemas esenciales que plantea el principio antrópico a las investigaciones estadísticas. Además tiene un error añadido. Esta es la falacia de seleccionar la muestra. Hay un ejemplo clásico en España donde se hizo una encuesta boca de urna cuando no era esto una práctica común. Y de hecho la hizo una encuestadora como un experimento. Vamos a ver si esto funciona. La encuesta fue hecha totalmente de buena fe. Los resultados no se publicaron hasta después de las elecciones. O sea, no hay una explicación obvia de por qué salió mal. No es que bueno, esto en realidad fue propaganda para un partido y por eso inflaron los números. No, fue hecho de buena fe y los datos no se publicaron hasta después de las elecciones. O sea, descarta la explicación más obvia. Y esta encuesta mostraba, le daba mucho más al PSOE, un partido de centro en esa época, de centro izquierda. Hoy se ha corrido mucho más a la izquierda, pero esto no nos interesa. Y le daba mucho más votos al centro en general. Mostraba este gráfico, una campana hacia el centro. Y los resultados fueron en efecto una campana hacia el centro, pero una campana mucho más aplastada. Con mucho menos votos en el centro y más en los extremos de lo que había dado la boca de urna. ¿Por qué esta falla? Porque la muestra no era representativa. Se mandó a hacer las encuestas a estudiantes universitarios. O sea, mayormente hombres, jóvenes, solteros. Y no podían, tenían un total de personas que debían encuestar para cobrar su paga. Pero no tenían ninguna indicación de a quién debían encuestar. Entonces, ¿qué pasaba? Salían del lugar de votación cuatro o cinco personas y no podían encuestar a las cinco, así que iban a encuestar a una. Ahora bien, si salen cinco personas al azar de un lugar de votación y un hombre joven, soltero, en su día libre, tiene que ir a encuestar a una. ¿A quién creen que va a ir a encuestar? A la que está mejor, desde luego. Esa encuesta midió lo que podríamos llamar el voto cachondo. El voto cachondo selecciona la muestra de entre la población general con tres criterios. A. Que sea mujer. B. Que sea joven. C. Que tenga un buen aspecto o buen perfil sociocultural. Y resulta que las mujeres jóvenes de buen perfil sociocultural estaban más agrupadas en el centro que la población en general. Y por eso los malos resultados de esa encuesta. A alguien le sorprendió que en las últimas elecciones presidenciales en Argentina, un candidato sacó menos del 3% cuando él esperaba que iba a tener más de un 50% a juzgar por los comentarios en la caja de comentarios de mis canales de este y de filosofía clase B, mi canal secundario. Y en realidad lo que pasó ahí es que la muestra no era representativa. Las personas que siguen mis canales, previsiblemente, deben tener en común un montón de otras cosas. Y este caso es particularmente curioso porque tienen en común algo que no tienen en común conmigo. Yo no voté a ese candidato, yo ni hice campaña por él. O sea, el paciente cero estadístico, vamos a llamarlo así, yo, no es una de las personas que comparte eso. Y sin embargo, un montón de personas que siguen estos canales y que comentan en la caja de comentarios, tienen eso en común, tienen en común ser partidarios de este candidato. Fíjese en lo impredecible, lo extraordinariamente complejo que es esto. Y acá vienen las manipulaciones a drede. Vamos a hacer una encuesta, que la gente opine. Y el 90% está de acuerdo con la postura de nuestro canal. Desde luego, por eso lo está viendo. Etcétera. O hacer encuestas telefónicas. En la época en que tener teléfono era un signo de estatus. Y aún hoy, selecciona, está respondiendo la gente que tiene teléfono. O encuestas por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Las formas de seleccionar la muestra son infinitas. Y las formas de hacerlo, estos casos que estoy citando hoy en día realmente no pueden ocurrir más que de mala fe. Pero la forma de hacerlo sin mala fe, la forma de hacerlo porque no te diste cuenta, son innumerables. Ya había tocado el tema de estas falacias en videos anteriores. Tanto de la falacia de autoridad como de la falacia estadística de seleccionar la muestra. Sin embargo, decidí volver sobre el tema porque son falacias en las que es extraordinariamente fácil caer, incluso conociéndolas. Incluso sabiendo que existe algo llamado la falacia de autoridad, etcétera, etcétera. Es muy fácil volver a caer en ellas. En estos días tuve varias conversaciones, tanto en mis canales como en canales amigos, en la caja de comentarios. Hablando sobre el uso de falacias de autoridad en las publicaciones científicas. Y algo que para mí es una verdad de perogrullo. Pero me encontré con gente que defiende los razonamientos de autoridad. Y me refiero a gente culta, gente que parece saber de lo que habla. Por lo menos gente habituada a leer difusión científica. Y me asombró la gente, dicho sea de paso, que sabe lo que es la falacia de autoridad. Y que en teoría rechaza la falacia de autoridad. Y me sorprendió la extraordinaria riqueza de sinónimos que tiene el castellano. Prestigio, confiabilidad, credibilidad, confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y llámenlo como quiera, sigue siendo autoridad. Por eso este video. Nos estamos viendo hasta la próxima.